Oye, hablando de Cuba, tienes que llamarlo. ¿Cómo es? Tu cuñado, Josefino. Ay, Josefino. Vale, lo digo tu cuñado para que ya se vaya calentando, es el futuro cuñado. Oye, con Josefino yo tuve una conversación ayer, pero larga, larga, porque hablamos de las votaciones en Cuba. Mira. ¿Él votó? ¿Él quién, Josefino? ¿Votar? Muchacho. En casa de Josefino, mira, él no fue a votar. Anito, ¿te acuerdas de Anito? ¿Cómo no? Ano, Ano, es gay. Sí, Ano de la Concepción. Es gay, hombre, a todo. Ese no fue tampoco a votar. Bueno, oído sí que es el comuñanga. ¿El comuñanga? ¿Por qué tú eres comunista? Ah, no sé, porque pasó hambre. No sé qué haces. Él no se sabe por qué fue a votar. Soylo, el ciego, el ciego. Él dice que hasta que no me ponga una boleta en braille, él no vota. No, no va a votar. Tampoco votó. Bueno, Josefino molesto porque fueron a la casa a buscarlo para que votara y no sé qué haces. Oye, de esa casa votaron. ¿Tú y te los resultados de la votación en Cuba? Sí, chico. ¿Qué porcentaje? No, no, no. No, y ahora hay un chisme. Marrero, el primer ministro. ¿Cómo no? Al que tú te parecías. Al que tú estás flaco. Primer ministro. Ese hombre no sabe de humildad. Un pueblo humilde, 90% humilde. Cogió más votos. Es el que fue el que cogió más votos. Ese tipo que tú le entregas una libreta de abastecimiento. Están preparando a Marrero. Sí, están agobando. Por ahí viene por eso. Tú a Marrero le das una libreta de abastecimiento y piensas que es un atentado. Ese hombre. Ese hombre. Nunca confiado. Es como los tiempos antes de eso. Entonces se dice que las votaciones aquí son las más. Que la votación de aquí es la misma que Brasito, donde salió Lula. Sí. La votación de Perú, donde salió Castillo. Las únicas que son distintas son las de ahí. Que es un solo partido, un solo tipo. Ahí no hay casualidad. Toda la convocatoria en función de la surna. Y mira con la gente que vota. Oye, con los resultados. Usted libró, Rupert. No, no, no. Yo escapé. Yo escapé. ¿Libró? Yo escapé nada más. No, no, no. Yo, por suerte, me eché 28 años en coma también librando. Oye, pero te digo algo. Esos resultados de las votaciones es cuando éramos chama, ¿te acuerdas? Íbamos al cine y ponían una cosa y tú decías, ¿qué paquete? ¿Tú te acuerdas de ese? Igualito. ¿Tú te acuerdas de paquete? Yo decías, ¡cojo, suelta la botella! Sandokan. Sandokan, esa cosa. ¿Usted fue de serie? No. Y el cielo de Ichi que partía la mosca. Oye, eso yo. Ichi, ¿te acuerdas? Y la picaba, el tiburón sangriento. Ay, Dios santo. Yo el tiburón sangriento metí grito. Yo era hombre. Porque yo venía para arriba de mí a comer. ¿Tú eras? No, no, en ese momento. ¿En ese momento? No, en ese momento, Indira. No me lo interprete. Ahora, lo que te digo también, lo que te digo, mira, al final, te voy a decir una cosa de corazón. El gobierno cubano decía que los países capitalistas nada más es para los ricos. Oye, aquí la luz no se va. ¿No? Entonces no se va la luz. Eso es el gobierno. La comida no se va. Bueno, no se acaba. No se acaba. La ropa, ropa hay. La comida en Cuba. Josefino dice que el otro día vio a Soylu, que no ve, y le entró instinto de canibal. Por poco se lo comía. Hacía tres días. Entre ellos mismo. Hacía tres días que no comía. Aquí la ropa, no hay problema con la ropa. Aquí la ropa, aquí hay ropa. Sí. Yo, Josefino, el otro día pregunté, ¿tú estás trabajando en algo? Yo, ¿por qué? Es un uniforme, la misma ropa. Los cubanos tienen la misma ropa todos los días. Yo digo, pero ¿y esto qué cosa hay? Bueno, aquí ropa no hay problema. El transporte aquí tampoco hay problema. El trabajo, ah, bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar. Claro. Este gobierno que es para los ricos, este no, Francia, Inglaterra, los países nórdicos, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, todo el mundo. Coño, y el gobierno allá, eso. Hay lío con la luz. Ahora se fue. El domingo pasado la elección no se fue a la luz. Y ahora se fue a la luz. La comida es un lío. La ropa es un lío. Coño, el transporte es un lío. Coño, todo es un lío.